¿Qué dirán ustedes si yo les cuento que alguien estaba en el suelo, en la tierra, mirando hacia arriba con una cámara y logró filmar, grabar, registrar al OVNI, a los OVNIs que acompañaron a los aviones de Aerolíneas Argentinas? Bueno, acá estamos. Pónganse cómodos porque esto va a ser alucinante. Esto es un viaje de ida. Semana pasada les contábamos de estas tripulaciones, dos tripulaciones que venían a bordo de dos aviones de Aerolíneas Argentinas, más o menos a la altura de Chuelichuel. Ahora, venían los aviones. Vamos a repasar las placas. Los 2737 se encontraron cara a cara con un misterio. Por algunos minutos, vieron cómo objetos voladores no identificados, OVNIs, se presentaban ante ellos como saludándolos en la inmensidad de la noche fría y a miles de metros de altura. Dos, que viajaban con rumba Bariloche, el Boeing 737-76N, matrícula LV-CAD, que cubre el servicio ARG-1932, y un Boeing 737-76N, matrícula LV-CAD, que cumplía el vuelo regular ARG-1928. En sentido contrario, rumba Ezeiza, volaba a 33.000 pies, el ARG-1679, un Boeing 737-887, matrícula LV-C, y bastante más atrás. Próximo al embalse Ezequiel Ramo Mexía, un cuarto avión, el FO-5275, un Boeing 737-8AL, matrícula LV-CAD, que probablemente por la distancia no pudo ver el evento. Las comunicaciones son contundentes. ¿Vimos el OVNI de Polanco? Pregunta el comandante de uno de los aparatos de fabricación humana de bandera nacional. Nosotros también lo vimos, que venimos a entrar a ustedes, pero tres veces apareció y no tiene pinta de avión. ¡El OVNI de Polanco! Del otro lado de la radio, su camarada responde. Estaba a punto de preguntar lo mismo. Lo cierto es que Ezeiza le dice, no, miren, están solamente ustedes ahí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Porque estaban viendo uno o dos objetos voladores no identificados. Bueno, pasaron los días y logramos hablar con alguien que es súper importante para esta historia, que es el comandante Jorge Polanco. ¿Por qué? Porque alguien en el avión dice, ¿estamos viendo el OVNI de Polanco? Tengo entendido que usted no estaba en el país, pero cuando escuchó eso, ¿qué sintió? Bueno, indudablemente, lo que creo que hace ya 25 años, el hecho del evento que me ocurrió a mí dejó una marca en toda la aviación, al menos en la Argentina, donde cuando hay actividades relacionadas con esto, enseguida nos relacionan y nos hacen referentes. De hecho, no creo que haya sido el mismo caso, pero sí hay que darle el valor, ya que hay tres aeronaves de Aerolíneas Argentinas en contacto visual, con dos objetos que se mueven de una forma muy extraña y que además da cuenta de que indudablemente ninguno de los seis pilotos en los tres aviones estaba errado en la apreciación. Hace pocas horas, nuestro compañero Fernando Silva habló con el investigador Daniel López en la señal Ciencia y Misterio. Y pasó algo que nadie se lo esperaba y es que ellos habían estado en el mismo lugar en la semana que pasó lo de los aviones que se encontraron con el OVNI y ellos lograron registrar esto. ¿Esto que estamos viendo ahora? Bueno, ahora lo que están viendo es el mismo lugar y prácticamente el mismo punto de aparición de la luz de la piedra ancha entre las 10 y las 11 de la noche del día martes, porque aparecen los días martes. Uno va a cualquier otro día y no está, y hemos ido otro día, no he parado. Y entonces están viendo una especie de claridad que va a ir en aumento, ahí se estaba manifestando la claridad de la luz de la piedra ancha, posiblemente un poco más corrida. Ahora van a ver, porque de momento se veía a simple vista y de momento no, y acá van a ver como dos luces. Nosotros el terreno lo tenemos, son dos kilómetros y medio que lo conocemos a la perfección, hasta que ya después no se ve más nada porque el horizonte se eleva. Y estas dos luces que van a aparecer en el rango visual y luego van a desaparecer, pero siguen viéndose en cámaras nocturnas, se estaban manifestando en un solo punto. Ahora daba la particularidad de que desde el punto más lejano no se veía, y nosotros que estábamos más cercanos lo veíamos, como un cambio de roles, ¿no? Y fíjense que siempre aparecen este tipo de luces, que parecen dos ojos o dos ópticas de alto, que una es más intensa y la otra más débil, y van aumentando la intensidad de pronto, ahí a la vez que se apagan, así se apaga, desaparece, acá la vemos otra vez aparecer y van a seguir viendo dos luces que nosotros, por supuesto, llegó una hora que fuimos y buscamos. Digo, esta luz tiene que, si es un auto, no era un auto, ni tenía las dimensiones, porque era una luz exactamente estática, donde la estamos viendo, y aparecía y desaparecía, y volvía a recrearse como una claridad y después tomaba forma, y siempre con estas dos luces que son características de muchas apariciones en la Patagonia. ¿Por qué? No me lo pregunten, pero parece una señal. A veces, Fer, que algo nos está diciendo, mire que cuando aparece así, es por algo. Bueno, esta observación la tuvimos alrededor de 40 minutos, y cuando llegaron las 11 horas, se apagó y no volvió a aparecer nunca más. Hicimos el recorrido con la camioneta, buscando, filmando con la cámara nocturna, a ver si podíamos, no. No hubo manera. No hubo manera de encontrarla. El horario entre las 10 y las 11. Bueno, vos sabés que... Tiene un horario prefijado, va ficha y hace lo suyo. Sí, ahora te mandé... Espera, Andrea, así completamos la información. Te mandé una afirmación a lo último. Sí, sí, vamos a incluirla ahora mismo. Ahora mismo la vamos a incluir. Sí, 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 sí. Claro, tal cual. Pasala porque quiero decir algo que pasó después de las 11. Bien. Es que, bueno, que consultamos a... Porque, bueno, nosotros estábamos esperando luces solamente en el terreno. Y de pronto empezaron a aparecer. Observen que esta es la misma dirección donde estábamos filmando. Había desaparecido la luz y sobre el horizonte, hacia la izquierda de ustedes, va a aparecer un destello que sale del horizonte y se convierte en una luz más importante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Obsérvenla. ¡Wow! Que iba a mucha velocidad. ¡Wow! Obviamente no podía tratarse de un satélite, tampoco podía tratarse de un avión. Tendría que haber estado muy cercano para esa velocidad. O sea, sigan mirando porque ahí Esteban va a revisar y se va a dar cuenta que está la luz elevándose. Me llama, me dice, mira que está apareciendo. Después apunta hasta que la ve y la luz desaparece prácticamente arriba del... Ahí está, ahí la está enfocando. Ahí la está enfocando. ¡Wow! Sí, una luz muy potente, pero no se veía a ojos vistas. Ahora miren, porque va a salir otra desde la izquierda, que es esa que están, que va... La otra iba al noroeste y esta iba al noreste. Y salen de un punto muy bajo donde es muy difícil ver aviones salir. Salvo que tengas un aeropuerto muy cerquita. Y ahí no hay nada, hasta 250 kilómetros. No, olvídate. El aeropuerto... El aeropuerto... Exactamente, ¿en qué punto es? Esto es justamente desde Chosmalal, en La Humada. Esto fue el día... Agua a Chosmalal. Esto fue el día, claro, el día martes a las 23.10. Creo que está ahí el contador. Que fue el martes anterior al viernes de la aparición de las luces. Ah, esto fue el martes anterior al viernes. Exactamente. Entonces, como me intrigaron, nosotros estamos buscando objetos a nivel del suelo, ¿no? El martes 6. Y el evento con los aviones es el viernes 9. Exactamente. Entonces, como a mí me extrañó esta... Ojo, que no son las únicas dos que vimos. Vimos en total seis con comportamiento similar. Algunas filmaciones de las que pudimos obtener, las mandamos ayer a Jorge Pérez, y le digo, de Sazname, porque no quiero hablar pavadas, porque podría ser... No creo que fueran satélites, porque ya estábamos en la umbra o en el cono de sombra de la Tierra, y satélites hacia ese lugar, que era el sur-suroeste. Es muy difícil que se vean ya a esa hora, pero podrían ser aviones. Ahora, aviones, me parece, que salieron muy del horizonte. Los aviones suelen verse ya unos grados más arriba, por el tema de la contaminación, por el tema de que había polvo en el ambiente, por el viento, etcétera, etcétera. Y digo, a ver qué puede ser. Bueno, la primera que me lo mandó hoy el mensaje, Jorge, se lo agradezco. La primera impresión es que no coincide con nada, ni con satélites, ni con aviones. Igual me dijo esperar, porque vamos a utilizar un programa aún más complejo. Pero las primeras percepciones que tuvimos de estas luces, que son muy extrañas, por las características que tienen, y bueno, hasta ahora, salvo que el panel Pérez tenga otro dato, se trataría de OVNI. ¿Por qué lo relaciono? Porque esa actividad... Pero ustedes, para, para, un poquito, porque esto me entusiasma mucho, Daniel. Ustedes a simple vista no estaban viendo nada. Nada, nada. Si fuera un avión lo tendrían que ver. Por supuesto, y más a la posición que se pone, y que se pierden, porque se pierden un poco casi sobre nuestras cabezas. Claro. Y vos te das cuenta, con respecto a los aviones que se pueden ver en el horizonte, que tienen por la distancia, y deberían tener por la distancia, un tránsito mucho más lento, un desplazamiento mucho más lento. Esto parece que vos estuvieses filmando un puente que está saliendo. Absolutamente. Absolutamente. Y que coincide con el... A ver, puede haber una gran distancia entre la aparición de estas luces y las luces que estábamos viendo previamente, pero salen del mismo lugar. O sea que ahora, no solamente tenemos las grabaciones de la torre de control con los aviones, tenemos una grabación de un piloto que pone su teléfono celular contra la ventanilla del avión y logra grabar la luz, que es imponente. Es más, alguien dijo que por el tamaño de la luz, seguramente el aparato era más grande que el propio avión. Y además tenemos el testimonio de Polanco que asegura que difícilmente un piloto se equivoque con lo que está viendo. Y ahora tenemos a Daniel López que nos dice Miren chicos, yo estuve la semana pasada ahí y realmente es eso lo que se ve en la zona. Les dejo en la descripción la entrevista completa, dura casi tres horas y media, de Fernando Silva con Daniel López. Además, tuve la oportunidad de participar yo. Van a ver mucha evidencia. Quiero compartir con ustedes unos minutos nada más para que vean de lo que estamos hablando y por qué esa zona es tan importante. Nosotros tenemos la costumbre de mostrar todo lo que nos pasa. Sobre todo a la gente, para que obviamente entienda que están pasando cosas más allá de otras noticias que vienen del exterior. Y están pasando cosas muy, muy gruesas en el terreno de trabajo que escapan a nuestro conocimiento como para evaluar y se producen desafíos que van haciendo que uno tenga que hacerse todavía más interdisciplinario que consultar a otras personas que saben mucho más que nosotros. Y bueno, ahí estamos para registrar un poco de evidencia y evaluarla. Y sacar alguna conclusión si se puede. La conclusión es que la Patagonia arde. En estos días la Patagonia arde. No es tan errado esto de invasión de ovnis en la Patagonia, que le puse de título al programa. No, porque uno por ahí piensa, bueno, será clickbait, no será clickbait. Nos invaden los ovnis en la Patagonia. No, no, me parece que estaría sucediendo. Marco, adelante. Sí, me gustaría preguntarme a Daniel, ¿qué relación encuentra él entre el río Negro y el fenómeno? Bueno, ya hemos hablado del río Salado y de Roque Pérez, por ejemplo, o Victoria y la Laguna del Pescado. ¿Qué relación puede haber entre el río Negro y el fenómeno? Hay mucha gente que gusta de hacer relaciones, saber si es el agua. Estas cosas aparecen en todos los paisajes. En estas cosas que ustedes están observando no hay una gota de agua, tienen problemas de sequía. Digo, los ríos duran lo que las promesas económicas en este país. Se secan enseguida. No hay una relación directa con la geografía. Yo creo que, a ver, partiendo siempre desde la premisa, trato de partir de una premisa que me guíe sobre estos misterios totales, de que si hay una inteligencia, lo que nos están mostrando son mojones. Tienen lugares donde estas cosas se interrelacionan con nosotros, nos crean preguntas, nos llevan a territorios desconocidos. Ya está. O sea, ¿qué más quieren? Ojo, puede haber más novedades. Puede haber más novedades. Estamos trabajando en algo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activá las notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo ovni, aquí en la República Argentina. Somos Alto Misterio y nos vemos la próxima.